Comuneros del Fundo Koiwen de Kompu Comuneros del Fundo Koiwen de Kompu entregaron una importante ayuda a los adultos mayores que residen en las casas tuteladas de Guillon Demostrando así su solidaridad en estos tiempos complejos que vive la sociedad Durante la jornada de este jueves 25, un grupo de comuneros pertenecientes al Fundo Koiwen de Kompu Se trasladaron hasta Guillon, específicamente donde se ubican las casas tuteladas Lugar de residencia de 20 adultos mayores para hacer entrega de papas, leñas, astillas y gorros chilote Confeccionadas por mujeres pertenecientes a la comunidad indígena María Villegas, comunicadora social de Radio Koiwen, expresó que para nosotros no es primera vez que hacemos esto De poder ayudar y solidarizar Y qué mejor que hacerlo con personas que son vulnerables ante la situación actual que estamos viviendo Indicó La comunicadora agregó que esta acción corresponde a la generosidad y solidaridad de la comunidad que representa Y que una ayuda similar se entregará a adultos mayores de la comuna de Chonchi y Keilen Bueno, en realidad la actividad que estamos realizando en este momento es una cruzada Una gran cruzadita de amor o a lo mejor pequeña de solidaridad para estos abuelitos que estamos conociendo hoy día recién Nos enteramos de estos abuelitos a través de Carlos Levipani que es comunero de nuestra comunidad Y la verdad que estamos bien contentos cuando supimos del caso de ellos que eran abuelitos que la mayoría están sin sus familias acá Y que de alguna u otra manera ellos sobreviven ya a lo que estamos viviendo como a nivel mundial Pero también tienen un hogar donde ellos pueden esto dignamente, un techo digno donde ellos pueden vivir Y que a lo mejor muchos de ellos tienen un sueldo que también no es mucho lo que ellos sacan Y la verdad las cosas que para nosotros no es primera vez que hacemos esto de poder ayudar y solidarizar con quien lo necesite Y sobre todo y especialmente con aquellos que son tan vulnerables con respecto a lo que está sucediendo Pero también a la vez quisimos hacerlo con todo nuestro amor y cariño junto a toda nuestra comunidad Junto a la comunidad Fundo Coigüín, a sus alrededores, a distintos sectores rurales, distintas comunas en realidad también para ellos No solamente la comuna de Quellón sino que también Keilin y Chongchin son parte de esta cruzadita de amor Así que muchas gracias, también agradecemos a Compu, al barrio chino Que esos gorritos de regalos que les trajimos a ellos también vienen desde allá, de nuestras mujeres tejedoras Así que muchas, muchas gracias, esperamos que esta cruzada de amor no sea la primera ni la última vez Sino que hayan muchas más en las que nosotros podamos ser parte y podamos ayudarlo de alguna manera Queremos que sepan que no están solitos y que son parte de nosotros también en estas cruzadas de amor Así que muchas gracias a todos ustedes también por estar acá, a la gente que vino con nosotros A los que doraron las papas, las leñas, los abarrotes, las astillas, en fin, a todos ellos muchas, muchas gracias Gracias al alcalde por haber enviado también ya el camión municipal La disposición que tuvo en el momento que le hicimos el llamado De poder ir con un camión, de llevar gente, una camioneta Y poder nosotros traer esta mercadería hasta este lugar Que para nosotros también es un poco difícil porque venimos de un sector rural Así que muchas, muchas gracias a todos Quien estuvo presente durante la entrega fue el alcalde de la comuna de Quellón, Cristiano Ejía Chihuay Quien agradeció el gesto de solidaridad de esta comunidad indígena Señalando que son gestos importantes de apoyo y colaboración para el trabajo que hace con los adultos mayores especialmente Con este programa que permite que 20 adultos mayores autovalentes vivan en condiciones dignas y seguras Bueno, agradecer al Fundo Coiguín de Compu Grandes amigos que hoy día solidariamente han venido a traerles un hermoso regalo a nuestros adultos mayores Acá de las casas tuteladas Leñas, astillas justamente, que es tanto lo que necesitan para este invierno frío Y también papas en alimentación Y otros regalos como son gorros, chilotes, tejidos por sus mujeres del sector Así que ahí don Armando Montesinos, Carlitos Levipán, a Mariela de la radio Fundo Coiguín de Molulco Estamos muy contentos, muy agradecidos En realidad son gestos importantes y de apoyo y colaboración para nosotros en este trabajo Que hoy día estamos haciendo con nuestros adultos mayores acá en las casas tuteladas Donde ya firmamos el convenio para el municipio hacerse cargo de julio en adelante de la administración Como corresponde y con un coordinador que ya de hoy día en adelante Va a empezar a estar más con ellos en contacto para ayudarlos y apoyarlos En todos sus quehaceres que es Manuel Campo, profesional de la comuna de Quellón Que va a estar a disposición también de ellos Así que sin lugar a dudas el agradecimiento solamente queda en eso Mi felicidad también del apoyo para nuestros adultos mayores acá en las casas tuteladas En la ocasión el alcalde Cristian Ojea aprovechó de informar que ya firmó el convenio Que indica que desde el mes de julio será la municipalidad de Quellón Quien se hará cargo de la administración de las casas tuteladas Lo que permitirá, sostuvo, estar más cerca de los adultos mayores Y apoyarlos en sus distintos quehaceres Para lo cual ya se contrató un coordinador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!